En una entrevista con la voz de América, Suji López, y el querido y glotón monstruo come galletas, nos cuentan cuáles son las nuevas sorpresas en su nueva temporada. Las aventuras que tienen lugar en Plaza Sésamo se enfocarán en lecciones para que los niños sean más inteligentes, fuertes y amables. Les enseñarán, a través de temas divertidos y familiares, la importancia de actividades como la hora de acostarse, cometer errores y el cuidado de los animales. Tenemos el jardín de Abby, también tenemos el nido de Big Bird, una belleza, de verdad. Y también tenemos muchos amigos nuevos, los celebrities. Al describir la personalidad de Suji, el monstruo come galletas resaltó la bella sonrisa de la nueva intérprete. Suji se une al elenco de esta educativa serie para ayudar a sus amigos a superar retos y divertirse con ellos. Creo que es una niña con mucho corazón. Mucho corazón. Tenemos mucho divertido juntos. Sí, nos divertimos mucho. Cantamos y bailamos. Y tenemos que comer galletas juntos. Sí, tenemos que comer galletas. López, como una nueva miembro de la reconocida serie, resalta la importancia de representar a la comunidad hispana en una de las más famosas series de televisión del hemisferio. Hay tantos latinos en los Estados Unidos hoy en día y creo que es muy importante tener esa diversidad. Suji y el monstruo come galletas no se podían ir sin antes invitar a todos los niños a que vean su nueva temporada y enviarles un caluroso saludo. ¡Saludos a todo el mundo! Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. ¿Quién tiene un hombre negro? ¿Quién tiene un hombre negro? ¿Quién tiene un hombre negro?